sean como siempre muy bienvenidos a este espacio en noticias al día donde tenemos una opinión este asunto que ahora sacó el gobierno de chihuahua con las cámaras para vigilar entre comillas los excesos de velocidad en algunas importantes avenidas de la capital es un asunto que está provocando muchos comentarios muchas reacciones entre los automovilistas y entre quienes con óptica o con la lupa de encontrar problemas cometidos por el estado pues no dejan de tener mucha razón el asunto de la instalación de fotocámaras o cámaras para las fotomultas lejos de ser una medida precautoria para evitar accidentes es una medida recaudatoria detrás de la cual está una empresa que se llama intel traffic y que invierte obviamente para ganar el gobierno del estado a través de la dirección de vialidad y tránsito va a obtener el monto de las infracciones que se cometan en las avenidas pero intel traffic se queda con un jugoso 20 por ciento de lo que se recaude obviamente a intel traffic una empresa que opera en algunas ciudades del país lo que le interesa como buena empresa es ganar dinero no prevenir que se maten o se volteen o choquen o hagan lo que les dé la gana en las avenidas ni mucho menos que se ponga en peligro la vida de los chihuahuenses le interesan los billetes y al gobierno del estado saben que le interesa los billetes es una medida recaudatoria que por cierto dentro de la misma estructura del nido de corrupción que es tránsito ya encontró esa como dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo encontró su cuña en la mafia de comandantes que tenían un filón con las mordidas por excesos de velocidad llegará el momento en que los infractores o presuntos infractores a los que se le requiere el pago recurrirán a todo para evitar pagar una multa que se basa en una evidencia que no está en la legislatura que es anticonstitucional pero indudablemente que la vida del sistema de fotomultas como dijo alguien del público tiene sus meses contados va a ser algo que así como surgió un día va a tronar como el vivebus en su momento llegará el gobernante que lo encuentre como efectivamente es un cero a la izquierda gracias por acompañarnos sigan aquí en noticias al día